¡Suscríbete al canal! 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 No queríamos perderte, Centelleo Pero cuanto antes estés a salvo en tu acuario, mucho mejor Pero aún tenemos que limpiarlo A ver, ¿dónde están los cubos? Los cubos Los cubos ¡Los cubos! A esto es a lo que yo llamo limpio, B2 Brilla de limpio, B1 Una nueva casa brillante para nuestro nuevo amigo Ya está Lo único que falta es... Centelleo ¡Centelleo! Mira, está saltando otra vez ¡Te salvaremos! ¿Has visto dónde ha ido ahora? ¡Mira! Se está columpiando Y volando ¡La ventana! ¡Centelleo! ¡Vuelve! ¡Centelleo! ¡Centelleo! ¡Te tengo! Va a ser muy feliz ahí dentro Es una casa nueva preciosa Yo creo que no le gusta a B2 Yo también lo creo, B1 ¿Qué hacemos ahora? Entiendo lo que decís, Bananas Centelleo, desde luego, no es nada feliz ¡Oh, cielos! Eso quiere decir Que a Centelleo no le gustamos No nos apresuremos, Bananas Deduzco algo que parece que es evidente ¿Deduzco? Eso suena bien ¿Qué es deducir, Charlie? Es entender lo que podría ser la respuesta Y estoy seguro de que le gustáis los dos Le gustamos Pero esto todavía le gusta mucho más ¿Qué es eso, Charlie? Es el mar ¿El mar? Su hogar Lo echa de menos Exactamente Nosotros pensábamos devolverlo a su casa, Charlie Pero solo cuando fuera más grande y fuerte Me parece que Centelleo os da las gracias Pero prefiere cuidar de sí mismo ¿Centelleo? Así que eso es lo que de verdad quieres Creo que eso es un sí, B2 Yo también lo creo, B1 Sentimos mucho haberte llevado lejos de tu casa ¿Nos perdonas? Oh, gracias, Centelleo Puedes irte entonces ¿Con suavidad, B2? Siempre con suavidad, B1 Adiós, Centelleo Ten cuidado Ahora ya está donde tiene que estar Pero me pone triste verlo marchar A mí también Aunque me alegra que esté en su casa A mí también Y hablando de casa Es hora de que volvamos nosotros a la nuestra, B2 Tienes mucha razón, B1 Bueno, así sacó Un saludo Un saludo No Dos Udji Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.